Hola a todos, soy yo, la Senio Emi. Hoy voy a leerles un cuento muy bello, que lo escribió Anthony Brown, el mismo escritor que escribió Ramón Preocupón, pero este se llama Cosita Linda. Cosita Linda. Un día le dijo a sus cuidadores, ¿yo? ¿quiero amigo? En el zoológico no había más gorilas y los cuidadores no sabían qué hacer. Entonces uno de ellos tuvo una idea. Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda. No te la comas, le dijo uno de los cuidadores. El gorila se encariñó con Linda. Le daba leche y miel. Eran muy felices. Hacían todo juntos. Fueron felices mucho tiempo. Hasta una noche en que estaban viendo una película. El gorila, cada vez más enojado, terminó por enfurecerse. Los cuidadores entraron corriendo. ¿Quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a llevarnos a Linda, dijo el otro. El gorila miró a Linda. Linda miró al gorila. Entonces ella comenzó a hablar con señas. ¡Fui yo! ¡Yo la rompí! Todos rieron. ¿Y sabés qué pasó? Linda y el gorila vivieron felices para siempre. Y colorín, colorete, este cuento se va en un cohete. Después de escuchar esta historia, te voy a proponer pensar en estas preguntas. ¿Cuándo se enojó el gorila? ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué hizo Linda la gatita para no separarse de su amigo gorila? Si en casa tienen libros, revistas, diarios, ofrecerles a los niños en un espacio cómodo de la casa para que los exploren, los toquen, observen y manipulen. Les mando un beso grande.